Ay, te deseo que sea feliz, pero te lo voy a pedir, que si vuelves otra vez, no respondo. Crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que ya no quise más problemas por su amor. Y es el mundo que te quiere y que se enamoró de ti. Se lienta, los dos entienden, que los dos se lienten a mí. Crees que no me doy cuenta, pero ya ves que no es así. Ay, Dios, que te lo acuerdo. Hace tiempo que lo sé. Ay, Dios, jamás te hice nada. A pesar de tu traición, te di la oportunidad, te quedé a capacitar. Crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que ya no quise más problemas por su amor. Crees que yo no me doy cuenta, lo que pasa es que ya no quise más problemas por su amor. Crees que yo no quise más problemas por su amor. Crees que yo no quise más problemas por su amor. Crees que yo no quise más que para amarte y nada más. Crees que yo no quise más problemas por su amor. Crees que yo no quise más problemas por su amor. Gracias. ¡Gracias!